El sociólogo Cirilo Otero afirma que hay pocas alternativas de empleos para aquellos nicaragüenses que han retornado al país, ya que la economía está deteriorada. La economía nicaragüense está quebrada, está en el piso y no tiene ninguna oferta ni de puestos para empleo ni de actividades económicas. Todo lo contrario, por ejemplo, las políticas gubernamentales están bloqueando el turismo, están bloqueando las vías aéreas con la agencia de vuelo y más gente ha ido al desempleo que gente que pueda recuperar su empleo. Y lo más grave de la situación de la economía nicaragüense es que mayoritariamente es una economía informal. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente anda vendiendo cualquier cosa en la calle, hace cualquier mandado, hace cualquier actividad para obtener el ingreso de la comida del día, de un día. No hay posibilidades de extenderlo ni de acumular beneficios para el largo plazo y no tienen ninguna prestación social. Entonces, por ejemplo, los cálculos que tenemos ahora es que de cada 10 personas en capacidad de trabajar y buscando trabajo, al menos 8 están haciendo cualquier cosa en el sector informal. Y solamente 2 están ubicados medio trabajando en el Estado y en las últimas empresas que todavía no han cerrado. Entonces, a los hermanos nicaragüenses que están llegando de distintos lugares, les espera una situación muy difícil, muy difícil, muy compleja. Y si no traen algún ahorro, más complejo todavía. Otero agrega que el gobierno no tiene ningún plan. Pero no tiene capacidad para promover proyectos, programas, empleos, mucho menos empleos. Y el sector empresarial, que es el que debe generar los puestos de trabajo, no está integrando personas a las actividades económicas. Todo lo contrario, están haciendo un gran esfuerzo por ir expulsando puestos de trabajo y quien se enferma o se va, pues mejor lo liquidan y no hay perspectiva de crear nuevos puestos de trabajo. Es que la producción está paralizada prácticamente. La venta al mercado internacional está muy lenta porque en los otros países no están comprando, no hay mucha actividad económica. Se estima que más de 60.000 nicaragüenses han retornado a la nación. Noticias 12, Darlen Tellez.